Información clara y veraz. Zona 3 Noticias, segunda emisión, con Gabriela Aguilar. Está una tarde con seis minutos. Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. Esto es Zona 3 Noticias, segunda emisión. Llegamos al viernes, la antesala del fin de semana, esperando que se encuentren muy bien y también esperando que nos acompañen hasta las tres de la tarde con información, con todos los detalles del reporte vial, la zona de denuncia y pues todo lo que se acumule en materia informativa aquí en el 91.5 de FM. Podemos estar en comunicación a través de la línea WhatsApp 33 18 80 76 41 y también a través de las líneas telefónicas 3122 4200 terminación 66. Las cuentas en Twitter, la cuenta de Zona 3 arroba Zona 3 Noticias y la cuenta personal arroba Gabriela Informa. Hay mucha información, ¿qué les parece si iniciamos? Zona Internacional. Donald Trump juró como el presidente número 45 este viernes, el presidente número 45 de Estados Unidos por un periodo de cuatro años en sustitución de Barack Obama. En su mensaje de toma de protesta, Trump se comprometió a recuperar la fortaleza del país con más y mejores empleos, además de fortalecer las fronteras y afirmó que América estará primero. Yo pelearé por ustedes con cada parte de mi cuerpo y nunca los dejaré caer. Estados Unidos volverá a ganar, a ganar como nunca antes. Recuperaremos nuestros puestos de trabajo, recuperaremos nuestras fronteras, recuperaremos nuestra riqueza y recuperaremos nuestros sueños. Juntos haremos que Estados Unidos sea una nación orgullosa, haremos una nación segura y juntos haremos que América sea grande de nuevo. Gracias, Dios los bendiga y Dios bendiga América. El gobierno de Estados Unidos garantizó que no impondrá la pena de muerte o que en caso de ser impuesta, esta no será ejecutada al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, quien este jueves fue extraditado a Estados Unidos. Vamos a la información local. Los subrogatarios adscritos a servicios y transportes afirmaron estar dispuestos a participar en las próximas licitaciones para migrar al modelo ruta empresa. La Asociación de Padres de Familia en Jalisco aseguró que las escuelas en la entidad cuentan con estrategias de seguridad para prevenir agresiones. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco aplicó en 2016 ocho sanciones a establecimientos por no cumplir la ley antitabaco. En la segunda jornada de comparecencias de candidatos, el aspirante Nicolás Alvarado Ramírez desistió de participar por el puesto que dejó vacante Luis Carlos Vega Pámanes en el Supremo Tribunal de Justicia. La Secretaría de Desarrollo Económico en el Estado prevé que el clúster automotriz va a generar 4.000 empleos durante este 2017. Los operativos para controlar el ambulantaje en el primer cuadro de Guadalajara se han relajado, reconoce la Cámara Nacional de Comercio en el Centro Histórico. La Secretaría de Salud Inter vendrá, más bien invertirá. En 2017, 100 millones de pesos para mejorar la infraestructura médica en el Estado. Zona Financiera El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores se ubica este viernes en 0.06% la alza con 46.294 unidades. El dólar se cotiza a la compra en 21.5 y a la venta en 21.85. El euro se cotiza a la compra en 22.74 y a la venta en 23.28. Zona Deportiva Este viernes va a iniciar la fecha 3 de la Liga MX en la clausura 2017 en el duelo entre Veracruz y Atlas. El sábado, Guadalajara recibe a los Xolos y buscará mantener lo invicto en el arranque de temporada. Se jugarán las finales de conferencia en la NFL. Patriotas recibe a los aceleros en la americana. En la nacional, Atlanta enfrenta a los empacadores de Green Bay. Los ganadores estarán en Houston para el Super Bowl número 51 el próximo 5 de febrero.